Cuando seguimos recorriendo la quinta feria departamental, bueno, estamos con una maestra conocida, amiga y todavía una cantidad de chiquilines muy ávidos de hablar. Maestra, su nombre y la escuela. Mi nombre es Karin Cardoso, de Escuela 47 de Los Rosanos, que está ubicada en la ruta 26 en el kilómetro 209-500. Estamos presentando hoy nuestro proyecto que los niños van a ser los encargados de contarles. ¿Tu nombre? Facundo. Facundo, contame, ¿qué fue lo que realizaron? Bueno, nosotros estuvimos realizando, estuvimos trabajando en el programa de TOY, estuvimos trabajando en el programa de TOY, haciendo fichas para un juego de las XO, ese. Lo bajaron en juegos tradicionales, dice el cartel, las fichas. Sí. ¿Qué juegos tradicionales? La Payana y la Ruta de Siete Colores y otros varios. Bueno, estuvimos trabajando esos juegos tradicionales para que sigan presentes en el día a día. Porque antes se pasaba de generación en generación, de los padres a los niños, de los abuelos a los niños. Y como ahora los padres, por ejemplo, no tienen tiempo por los trabajos y eso, decidimos trabajar con las computadoras y preguntarle a los padres, grabarlo, cómo se jugaban. ¿Está buena la propuesta? ¿Cuánto tiempo les llevó más o menos? No sé, como una semana tal vez, o menos. Bueno, ¿tu nombre cómo es? José Luis. José Luis, ¿qué me podés aportar de lo que dijo la compañera? Sí, estuvimos trabajando en los juegos tradicionales, ya que estábamos en distintos programas de la computadora para que esos juegos no se olviden, para que no queden ahí. La idea es guardarlos en la máquina y tenerlos siempre presentes. Sí. Bueno, mirá, acá tenemos otra chiquita más. Mirá, qué bonita. Qué cantidad de niños, maestra. Qué contentos que están los grises. Sí, bien contentos. La verdad que disfrutando y apreciando los trabajos de las otras escuelas. Trajimos algunos de nuestros, quedaron algunos por el tiempo malo, no nos pudieron acompañar. ¿Están en la colonia de Liporá? No, no, no. Estamos de nuestra escuela, vinimos hoy a presentar el trabajo. Sí, estamos acompañados por padres, abuelos, maestro también, Milton Sankine, que trabaja con nosotros, y de todos los niveles. ¡Suscríbete al canal!